La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu que nos ha convertido en el Espíritu. Gracias.